Tienes que olvidarla, pero dime cómo, busca otro cariño que te dé su amor Tienes que olvidarla, porque te hace daño, tienes que sacarla de tu corazón Es una malvada, que solo da engaño, y siempre te deja desesperación Yo ya lo he intentado, pero no he podido, borrar su recuerdo, de mi corazón Extraño su cuerpo, también sus gemidos, y me vuelvo loco, yo muero de amor Tienes que olvidarla, pero dime cómo, busca otro cariño que te dé su amor Yo ya lo he intentado, pero no te miento, nadie es como ella Si en el mundo hay más, para mí ya no Tienes que olvidarla, pero dime cómo, busca otro cariño que te dé su amor Yo ya lo he intentado, pero no te miento, nadie es como ella Si en el mundo hay más, para mí ya no Debo confesarte, que serés mi amigo, también he sabido, que eso procede Por eso me duele, por eso me duele, verte así sufriendo No sigas viviendo, más por su querer ¿Y de qué me sirve, saber que ella es mala? Si por sus caricias, yo vuelvo a caer Le he pedido al cielo, para no pensarla Y no me responde, ya no me responde, ya no sé qué hacer Tienes que olvidarla, pero dime cómo Busca otro cariño, que te dé su amor Yo ya lo he intentado, pero no te miento, nadie es como ella Si en el mundo hay más, para mí ya no Tienes que olvidarla, pero dime cómo Busca otro cariño, que te dé su amor Yo ya lo he intentado, pero no te miento, nadie es como ella Eso es lo peor